Seguimos leyendo, Valentín. El bolígrafo es rojo. Venga, une con flechas. Perfecto. La mesa es redonda. 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 Perfecto. La mesa es redonda. Une, une. La mesa es redonda con su dibujo. Sí. La mesa es redonda con su dibujo. El ratón es comer queso. Muy bien. Abajo, la última. La fuente está en la plaza. Muy bien, Valentín. Ya lees muy bien. Genial.